Hola, soy Yasmine aquí en Olay at the Dodge, elegido número uno vendedor de autos en 2016. Aquí les voy a demostrar un usado 2013 Ford F-150 Lariat, este Lariat es 4x4, tiene un motor de 3.5 litros, es V6, tiene transmisión automática, las luces de enfrente también son automáticas, tiene rines de 20 pulgadas, tiene espejos que se doblan electrónicamente, tiene un espejo chico también para tu punto ciego, tiene ventanas, espejos y laqueaderas electrónicas, tiene asientos de piel y tiene quema coco, tiene control crucero, tiene controles para cambiar el clima en dos lugares enfrente, uno para cada lado, puedes ajustar el clima en dos diferentes temperaturas, tiene bocinas de marca Sony, tiene controles para ajustar los pedales para manejar, los asientos para manejar son eléctricos, tiene controles para guardar dos ajustes en la memoria del asiento para manejar, tiene barra para pisar como puede ver, tiene cámara para reversar y sensores atrás para parquear, tiene para jalar trailer también, tiene menos de 44 mil millas, solo ha tenido un dueño y no ha tenido accidentes, otra vez estoy demostrando un Ford F-150 aquí en Olathe Dodger, venga a vernos. Gracias. Gracias.